Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos cuatro encapuchados con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos cuatro encapuchados con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala Te quitamos tu picala, tú dime cómo andará Al trabajo pico y pala, un día me llegará Lo que quiera, cuando quiera, por eso digo ensalada Nadie a mí me parará, tanta boca para nada Estoy cantando, ya no vendo, a veces a doscientos, a veces voy lento Con los dreary siempre en el vendo, pegamos un palo, vamos de concierto Pasaba bolsa to'l día, de niño ya lo sabía Que yo dinero tendría, pa' cuidar a la mamá mía Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos cuatro encapuchados con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos cuatro encapuchados con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala, hasta la picala La calle no pasa de moda Y cuando no había nadie no me dejó sola Es tan bella pero a la vez tan peligrosa Con ella no traten mucho porque es bien liosa La calle no pasa de moda Y cuando no había nadie no me dejó sola Es tan bella pero a la vez tan peligrosa Con ella no traten mucho porque es bien liosa Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos cuatro encapuchados con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picala Una vida loca, no es la que leímos pero es la que nos toca Nos vamos cuatro encapuchados con la cara tapada Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala Hasta la picada, eh Mira loca, nos cazo de ti Y la loca, nos cazo de ti Siempre voy a en moto Mira loca, nos cazo de ti Y la loca, nos cazo de ti Siempre voy a en moto Mira loca, nos cazo de ti Y la loca, nos cazo de ti Siempre voy a en moto Mira loca, nos cazo de ti Y la loca, nos cazo de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!